¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te prometo amor, que crecerá el amor Porque después de cada inverno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor, que crecerá el amor Quiererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones